Sangrienta celebración. Al menos cuatro personas resultaron heridas en un tiroteo afuera de una ceremonia de graduación de una escuela secundaria de Hot Springs, Arkansas. El jueves por la noche, dijo un portavoz del departamento de policía de Hot Springs. La balacera se desató afuera del centro de convenciones de Hot Springs junto al terminar la ceremonia de graduación de la high school. Las autoridades confirmaron que cuatro personas con heridas de bala tuvieron que ser trasladadas a hospitales cercanos. De acuerdo con testigos citados por Fox 16, se desató una gran pelea fuera del recinto y acto seguido comenzaron los disparos. Hasta el momento, la policía no ha arrestado a nadie. Lawrence también informó que ambos hospitales fueron puestos en lockdown luego de que la policía recibiera informes de grandes grupos congregados fuera de los centros de salud, de acuerdo con la información reseñada por el diario The Sun. La superintendente del distrito escolar de Hot Springs, la doctora Stephanie Nehus, emitió un comunicado en la página de Facebook del distrito asegurando que ningún estudiante había resultado herido. Todavía estamos conociendo más detalles sobre la desafortunada situación que tuvo lugar fuera del centro de convenciones de Hot Springs. Luego de nuestra ceremonia de graduación, podemos confirmar que ninguno de nuestros estudiantes graduados actuales estuvo involucrado, indicó Nehus.